Vamos a proyectar toda la cultura, el arte bajacaliforniano, con nuestra idiosincrasia, con nuestros valores, los principios bajacalifornianos, con tanta cultura que hay en nuestro estado y que durante mucho tiempo no se vio. Y esta parte o esta materia no se le dio importancia desde el gobierno. Afortunadamente hoy en día ya existe una Secretaría de Cultura, pero hay que fortalecerla. La vamos a fortalecer y brindar herramientas para que de manera transversal trabaje con la Secretaría de Educación y poder potenciar nuestra cultura y también donde están incluidos justamente nuestros pueblos originarios.